Música Cordial saludo para todos los seguidores de la Crónica del Quindío. Hoy nos encontramos en la vía Armenia Aeropuerto, en donde este sábado se inaugurará la obra. Música Música Durante el recorrido se pudo evidenciar que hay algunos puntos que falta por intervenir en esta obra, que duró 49 meses y tuvo una inversión de más de 100 mil millones de pesos. Música A pocas horas de hacer la entrega, el presidente Iván Duque Márquez, todavía podemos encontrar obreros en la vía ultimando detalles. Y recuerde que la Crónica siempre está en el lugar de los hechos. Música 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 Música